Little World Español ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Bienvenidos a los Juegos Baby Shark! Tiburón, tururururú, allá voy, turururú, tiburón, turururú, turururú, allá voy, voy por ti, tu tururú, no lo harás, tu turururú, voy por ti, tu tururú, voy por ti. Eres tu, tu tururú, el tiburón, tu tururú, eres tu tururú, ganaré. Bien hecho niños A pelear tururururu A pelear tururururu A ganar turururururu A ganar Mantente tururururu No caerá tururururu No caerá tururururu No caerás Puedo ganar Puedo ganar Puedo ganar Te atrapé ¡Excelente! A encontrar El tiburón A pusear A pusear Atrapar Tiburones Muy profundo Muy profundo Atrapar Tiburones Atrapar Todos ya ¡Sí! A nadar A nadar A nadar A nadar A nadar Lo logramos Son los mejores Atrapar Tu turururu turú El balón Tu turururu turú A saltar Tu turururu turú Atrapar Aquí voy Aquí voy Tu turururu turú Aquí voy Tu turururu turú A ganar Tu turururu turú A ganar Ayúdenme Ayúdenme Tu turururu turú Te tengo Tu turururu turú Te tengo Tu turururu turú El balón Ganamos 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 Había un lindo Cachorrito Cachorrito Y bingo Era su nombre B-I-N-G-O 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 Y bingo Era su nombre Juntos fueron A llevarlo Al veterinario B-I-N-G-O 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 Y bingo Y bingo Estaba sano Bingo B-I-N-G-O Había un perro Muy querido Y se llamaba Bingo Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Bingo Había un lindo Perrito Y quería Estar limpio B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo 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 Había un perro Que necesitaba Una casa B-I-N-G-O 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 Y bingo Se llamaba Bingo Bingo Se volvió Nuestro mejor amigo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo No me atraparás Tengan cuidado No se hagan daño Cuídense Y siempre Podrán jugar Corres Corres Al cruzar Muy muy rápido Tú vas Para y ponte A pensar Cuidado Al cruzar Cuídense Y siempre Podrán Jugar Tengan cuidado No se hagan daño Quédense a salvo Y podrán jugar Los cordones Ata bien O te podrías caer Para y ponte a pensar Si amarraste bien Cuídense Y siempre Podrán Jugar Tengan cuidado No se hagan daño No se hagan daño Quédense a salvo Y podrán jugar Tengan cuidado En casa O se pueden lastimar Para y ponte a pensar Te puedes golpear Cuídense Y siempre Y siempre Podrán Jugar ¡Aquí vano! Tengan cuidado No se hagan daño Quédense a salvo Y podrán jugar No olvides pedir ayuda Pues sabemos Tenemos que hacer Para y ponte a pensar Te puedes lastimar Cuídense Y siempre Podrán jugar ¡Piscina! ¡Vamos! 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 Tengan cuidado No se hagan daño Cuídense Y siempre Podrán jugar Si en verdad Quieres nadar Flotadores Hay que usar Para y ponte A pensar Te puedes ahogar Cuídense Y siempre Podrán jugar ¡Dulces para mí! ¡Y a mí! Tengan cuidado No se hagan daño Cuídense Y siempre Podrán jugar Si algo Quieres comer Hay que Revisarlo bien Para y ponte A pensar Te puedes lastimar Cuídense Y siempre Podrán jugar ¡Lulul! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! Ve Te dejo a antena ver, puedes ayudarme Haré pastelitos, intentar está bien Niños grandes ayudan a mamá Intentemos mezclar bien, agreguemos chocolate Usa la taza especial, qué grande estás No, 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 lo hice mal Los errores están bien, intenta otra vez ¡Buen trabajo, cariño! Bebé Juan, ven a ver, puedes ayudarme Recojamos las hojas, intenta, hazlo igual Niños grandes ayudan a papá Intenta barrer así, todo limpio estará aquí Usa la escoba especial, qué grande estás No, 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 lo hice mal Los errores están bien, intenta otra vez Así se hace campeón Bebé Juan, ven a ver, puedes ayudarme Mi cama quiero tender, intenta tú también Niños grandes hacen sus camas Hay que sacudir bien, sacudir la sabana Eso es, eso es, no, no, lo haz ¡Pues, cariño! ¿Qué grande estás? No, 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 lo hice mal Los errores están bien, intenta otra vez Bebé Juan, ven a ver, puedes ayudarme La ropa hay que doblar, como yo, hazlo igual Niños grandes ayudan a doblar Intenta doblarlo así, luego ponlo pa' aquí Esto es, sigue así, que grande estás No, 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 lo hice mal Los errores están bien, intenta otra vez Niños, Bingo necesita un paseo ¡Sí! No, Bingo para Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos qué hacer Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos, porque te queremos Juguemos juntos, muy bien Bingo, muy bien Juguemos juntos, muy bien Bingo, muy bien Te has ganado un premio Oh, pequeño Bingo, pórtate bien Oh, pequeño Bingo, necesito un baño Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos, porque te queremos Lava, friega, muy bien Bingo, muy bien Lava, seca, muy bien Bingo, muy bien Te has ganado un premio Bingo, pórtate bien 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 Te enseñaremos, porque te queremos Come, Bingo, muy bien 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 Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos porque te queremos En silencio, muy bien Bingo, muy bien En silencio, muy bien Bingo, muy bien Te has ganado un premio Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos que hacer Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos porque te queremos Tu turno Bebe Juan Va a llegar pronto Se divertirán Mami y papi ya regresarán Y toda la tarde tú vas a jugar Vas a estar bien Tengo miedo, no te vayas La niñera jugará, es genial Ya lo verás Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, ¿dónde estás? Mami, papi, ¿dónde estás? Mami, papi, ¿dónde estás? Mami, papi, ¿dónde estás? Ellos aquí ya no están Mami, papi, ¿dónde estás? Mami, papi, ¿dónde estás? Mami, papi, ¿chao? Está bien porque jugaré con la niñera esta vez Sé que triste tú estás Pero un dinosaurio serás a rugir ¿Puedes rugir? Ven acércate a jugar Vamos a pasarlo genial ¿Están listos? Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Está bien porque jugaré con la niñera esta vez Quédense ahí ¿A dónde quieras? ¿A dónde se fue? Pronto llegará mamá Pero otro amigo ya está acá ¿Saben quién es? Una pirata esa soy yo Mi tesoro nadie encontró ¿Dónde estará? Mami, te quiero Papi, te traje La pasamos bien Nuestra niñera es tan genial La queremos de verdad Mami, papi, los quieren mucho Y ahora los piratas son tan bien ¡Oh, mira! Su mano es un garfio Tenemos un mapa del tesoro Y lo vamos a encontrar ¡Está acá! ¡Somos piratas! Papi, papi Mami, te quiero Papi, te traje La pasamos bien Nuestra niñera es tan genial La queremos de verdad